¡Gracias por ver el video! 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 santo tomando el control de mi vida verdaderamente yo le pido al señor que me ayude porque yo no quiero usar mis propias palabras mi hermano al estar en este lugar nosotros no venimos o dios mío quizás o con nuestras propias palabras podemos ofender o quizás hasta enviar a alguien al infierno mi hermano pero nosotros no hemos sido llamado para predicar en este lugar de esta forma mi hermano vamos a decir la verdad conforme está escrito en la palabra de dios mi hermano amén tampoco estoy diciendo que se tiene que permitir que se haga cualquier cosa aquí no no mi hermano usted y yo estamos o estamos siendo educados en la palabra de dios y yo sé que el señor nos va a ayudar amén vayan al libro de proverbios capítulo 1 y su verso 7 ahí estaremos meditando la palabra del señor con yo sé que el dios está en este lugar mi hermano yo le digo al señor dios mío por favor te necesito yo te necesito señor porque dios mío yo verdaderamente yo me yo sin la presencia de dios mi hermano yo no soy nada por eso cada día yo le anhelo oh dios mío pero usted sabe cuando usted se levanta y quiere buscar la presencia de dios o dices o dice en su o se o di usted dice dios mío yo quiero levantarle en la madrugada y de repente usted se despierta a las seis de la mañana digo dios mío perdóname señor pero así es mi hermano mientras que usted y yo vamos acercándonos más a la palabra a la presencia de dios dios es el que nos va a fortalecer mi hermano amén todos tenemos proverbios 1 7 gloria a dios vamos a leer la palabra del señor como está escrito bajo la dirección del padre hijo espíritu santo un pueblo de victoria dice el principio de la sabiduría es el temor de jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza gloria a dios vengamos en palabra adoración señor dios que en los cielos padre dios mío de verdad padre yo te necesito señor yo quiero padre bendito que seas tu señor tomando el control de mi vida espíritu santo que seas tu señor poniendo palabra en mis labios señor reconozco padre santo dios mío que necesito padre santo como dice tu palabra dios mío que cada día señor tenemos que buscar tu presencia dios mío pero yo vengo ante tu presencia padre santo reconociendo dios mío que sin ti nada soy padre pero yo he creído en ti todo poderoso que para usted todo es posible dios mío hay poder en el nombre de jesús te adoramos te glorificamos usted mi hermano usted puede decir un gloria a dios un amén en todo momento porque usted está aquí no solamente para estar así callado mi hermano usted tiene libertad para decir un gloria a dios amén gloria a dios mis hermanos como leíamos la palabra yo hacía esta pregunta a mi esposa y le decía para ti que es el temor de dios y ella me daba una respuesta sencilla decía es apartarse del mal eso es lo que al ser humano mi hermano le está haciendo difícil dejar las cosas de afuera dejar esos malos hábitos pero que sea dios ayudándonos cada día mi hermano como nos hablaba el día martes en la palabra de dios muchos predican la palabra o ha enseñado a una palabra que dice que es color de rosa pero no es así mis hermanos hay momentos que usted va quizás llorar y decir señor que quieres que yo haga hay momentos que uno dice dios mío será que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal pero que sea dios ayudándonos mi hermano este evangelio no es no es como yo leía un comentario decía este evangelio no se trata de que usted y yo somos salvos hoy y mañana vamos a ser enterrados no este evangelio se trata mi hermano de que cada día tenemos que esforzarnos y siempre poner nuestra mirada en cristo jesús cuantos creen eso conmigo verdaderamente eso es lo que ha pasado desde el principio desde que el hombre le dio la espalda al señor mis hermanos eso es lo que el hombre siempre no ha tenido el temor de dios a veces podemos estar aquí a veces estamos mal y decimos perdóname señor porque nada ni nadie me va a decir que a veces estamos aquí tenemos algo en nuestro corazón pero yo creo que mi hermano mi hermana usted está aquí porque yo sé que usted así como yo deseamos ser diferente ser de ejemplo para los que están afuera mi hermano pero es así la vida del cristiano cuando uno está afuera quisiera uno a veces actuar como ellos pero cuando uno se recuerda que es lo que dios que de nosotros que seamos humilde mi hermano y otro ejemplo no puede haber como el ejemplo de nuestro dios todopoderoso la palabra de dice isaías abre una forma dios mío sobre la vida de jesús bendito dios gloria a su nombre yo cuando leía esa por su mi hermano yo decía dios mío quienes somos nosotros para para obtener lo que tenemos quizás mucho de nosotros deseamos cosas grandes lo que es terrenalmente mi hermano pero cuando nosotros llegamos a entender como dice salomón todo es vanidad de vanidad mi hermano oh dios mío ayúdanos señor a serte fiel dios mío desde el principio como vemos en génesis 3 ahora siempre el deseo de dios la palabra está lleno mi hermano de hombres de dios pero también está lleno de hombres que le fallaron al señor y cuando yo leo esto en mi hermano yo yo digo señor verdaderamente dios tiene misericordia en nosotros porque para dios no lo es difícil y mi hermano deshacerse de este mundo entero un segundo pero porque dios no lo hace y porque dios no lo ha hecho mi hermano porque dios lo que dijo lo está cumpliendo todas las promesas que dios está escrito aquí o lo dijo mi hermano dios no puede arrepentirse de lo que él ya prometió dios no es igual como nosotros y o prometí o prometemos o decimos señor te prometo cuando tú me sanes señor te prometo que cuando usted haga el milagro en mí yo te prometo darte una acción de gracias y a veces mi hermano se nos olvida cuánta de nosotros mis hermanos cuando salimos de nuestro lugar de nuestro país le dimos promesas al señor mi hermano y ahora cuántos hombres tuve el privilegio de de encontrar a este muchacho muchacho cuando fuimos el sábado pasado mis hermanos de marieta y me hablaba con él y le decía verdad que usted ha sido cristiano allá en nuestro país me decía sí verdad que usted le prometió a dios tantas cosas y me dice sí y me dice él sí le dijo yo le prometí al señor que cuando llegara en este lugar yo iba y yo iba a ir a una iglesia y yo le pregunto a él pero usted está yendo una iglesia me dice no entonces mis hermanos el hombre eso es el el ser humano siempre va a ser un podemos decir mi hermano un mal agradecido con dios por las promesas por tantas cosas que el señor ha hecho nuestra vida en mi hermano a veces se nos olvida pero dios es grande y su misericordia mi hermano entonces cuando yo leo esta palabra mi hermano yo digo señor verdaderamente yo le pido al señor mi hermano y le sigo pidiendo y pidiendo cada día que él me ayude a entender la palabra de dios mi hermano para mí yo pienso de esta forma el estudiar la palabra de dios es bien bonito mi hermano es bien bonito pero para poder interpretar esta palabra mi hermano uno tiene que estar bien ante la presencia de dios porque la palabra de dios es algo mi hermano que usted con su mente terrenal usted no lo puede entender a veces usted tiene que tener una una entrega directa con dios para que usted pueda entender es por eso mi hermano que a veces cadecemos de la palabra de dios porque no le damos importancia solamente como se nos han predicado en este lugar mi hermano solamente quizás abrimos la biblia cuando estamos en este lugar amén cuando dicen amén gloria a dios tristemente mis hermanos pero pero no debe de ser de esta forma mi hermano dios lo que quiere que nosotros nos llenemos de la palabra de dios cuantos dicen gloria a dios porque dios mío porque si no nos llenamos de la palabra de dios mis hermanos o no escondríamos nunca vamos a entender lo que realmente la palabra de dios nos habla por eso a veces usted y yo no crecemos espiritualmente mi hermano porque no le damos la importancia de la palabra de dios es eso mi hermano porque a veces nosotros andamos raquíticamente y decimos venimos a la iglesia guabel que predicó dios ese ese que predicó no tiene gracia necesita más de la presencia de dios pero a veces mi hermano somos nosotros los que estamos mal ante la presencia de dios es así mis hermanos porque lo digo esto mi hermano porque yo lo estoy pasando cuando yo a veces hasta yo a veces decía guau este hermano predicó más de una hora decía yo ahora entiendo mi hermano porque el estar ahí sentado mi hermano cuando uno está atendiendo escuchando la palabra de dios mi hermano uno uno saborea la palabra de dios mi hermano amén yo sé que este gracias a dios que dios ha levantado hombres en este lugar que hablan la palabra del señor y eso de ellos en nosotros estamos aprendiendo mi hermano de ellos pero sabe que lo que tenemos que hacer mi hermano poner atención ver como ellos este como la palabra como ellos predican la palabra de dios es más a veces podemos hasta decir a ellos mi hermano que lo que usted hace para que pueda obtener tanto hasta uno dice dios mío este hermano tiene bastante textos en memoria pero a veces no es así mis hermanos a veces cuando uno le da este cuando uno lee la palabra del señor y dice y ahora es el espíritu santo cuando estamos en este lugar mi hermano es el espíritu santo que pone palabra nuestros labios por eso yo le digo al señor dios mío pon palabras que pueda edificar en nuestras vidas porque no es fácil estar en este lugar ni tampoco lo estoy asustando mi hermano no sabe una cosa dios en nosotros ha puesto diferentes habilidades hay unos que pueden fácilmente dominar lo que es este el miedo los nervios y hay otros que no mis hermanos pero yo soy una de esos de estas personas que a mí a veces el miedo en los nervios me domina mi hermano eso es una de mis batallas que le digo el señor yo sé que venceré en tu nombre y lo estoy creyendo y lo estoy creyendo y mi hermano porque a veces estamos aquí y lo lo que queríamos quisiéramos salir es hacer es dios mío yo no puedo no pero mi hermano yo he aprendido confiar y sigo aprendiendo confiar que dios tienes grande propuesto para nuestra vida dios tiene grande propuesto nuestra vida mi hermano pero que lo que tenemos que hacer primeramente mi hermano como dice la palabra tener el temor de jehová tener el temor de jehová mi hermano porque nos porque cuando tenemos nosotros el temor de jehová mi hermano wow algo en nosotros hay diferente amén y cuando nosotros le decimos al señor señor has tu voluntad en mí verdaderamente el señor lo hace quizás no va a ser no va a ser de noche a la mañana mi hermano pero dios va a ir trabajando en nuestra vida cuantos lo creen porque cuánto de nosotros mis hermanos tenemos 20 15 10 30 años el evangelio mi hermano y seguimos siendo de esta forma porque porque verdaderamente no hemos no tenemos el temor de jehová mi hermano porque cuando el hombre la mujer tiene el temor de jehová mi hermano mi hermana dios mío estos es algo diferente mi hermano pero que sea dios cada día ayudándonos mis hermanos yo sé que yo estoy viendo algo diferente yo estoy viendo algo mi hermano y lo estoy creyendo que en este lugar dios va a levantar hombres amén y estamos creyendo también en estos jóvenes que dios los va a guiar yo sé que estos jóvenes mis hermanos tienen una lucha terrible creo que peor como de nosotros mis hermanos pero estamos creyendo en estos jóvenes mis hermanos que dios los va a llevar en diferentes lugares pero lo primero lo que tenemos que hacer nosotros mis hermanos es apoyarlos dan un buen ejemplo para ellos pero si usted viene y de repente usted empieza a hablar de su hermano empieza o enseñar algo diferente mi hermano no no es así no es así tenemos que hacer la diferencia mis hermanos cuánto dicen gloria a dios dios es orden dice y a lo largo de la existencia del mundo lo he evidenciado cuando hizo el mundo en seis días determinó un día para cada etapa en la formación y creación del mundo dio instrucción con sabiduría a los primeros habitantes de la tierra y todos los demás personajes que han precedido o dios mío cuántos dicen gloria a dios mis hermanos el ser humano por llevarse fácilmente por las cosas terrenales es por eso que el ser humano se ha separado de dios mis hermanos el ser humano prefiere este mejor escuchar las voces este del enemigo y decir mira mejor no hagas esto pero no mis hermanos por eso está la palabra de dios por eso está la palabra de dios que para que nosotros cada día leamos por lo menos un capítulo un verso de la palabra de dios mis hermanos eso cada día nosotros vamos vamos hallándole cada día pero ser pero se pero tenemos que esforzarnos cada día mi hermano puede hacer que a veces venga nuestra vida dificultades enfermedades verdad pero eso no eso que no nos detenga mis hermanos que eso cuando venga algo en nuestra vida que digamos no 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 esto es algo que quiere detener mis hermanos yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted quiere realizar algo espiritualmente y de repente le pasa algo y dice que es esto verdad y realmente a veces nosotros a veces llegamos a entender o a veces no llegamos a entender por qué estas cosas vienen nuestra vida mis hermanos pero por eso es muy importante que cada día podamos llenarnos del temor de dios amén y llenando en el temor de dios mis hermanos eso nos va a llevar a otro nivel gloria a dios aleluya te adoramos señor dice la palabra de dios hermanos el temor el temor del señor produce confianza y obediencia y también la evitación del mal está en lucas unos 50 mis hermanos cuando nosotros tenemos el temor a dios mis hermanos nosotros automáticamente dios mío nos conectamos con la presencia de dios amén no sé si a usted le ha pasado verdad que de repente usted dice dios mío porque no puedo sentir tu presencia señor que me está pasando dios mío usted se empieza a preguntar muchas cosas porque es que porque a veces nosotros leamos le hemos fallado al señor si darnos cuenta mi hermano es por eso porque la palabra de dios dice que cuando nosotros tenemos el temor del señor dice produce confianza y obediencia y también la evitación del mal amén tenemos en la biblia mis hermanos hombres que han sido de ejemplo para nuestra vida como dice en el joven 28 28 mi hermano dice y dijo al hombre he aquí que el temor del señor es la sabiduría mi hermano y el apartarse del mal la inteligencia mis hermanos pero a veces nosotros mis hermanos el porque a veces nos cuesta verdad apartarnos de mal o dejar un mal un mal hábito algo que que no nos deja avanzar espiritualmente mi hermano el porque porque nosotros no nos hemos apartado del mal amén y podemos mencionar de bastante este hábitos lo que es el significado de la palabra mal mi hermano pero yo sé que usted a solas yo sé que a veces es muy importante que nos diga verdad pero usted y yo hemos aprendido o estamos aprendiendo realmente que es lo que necesitamos este cambiar en nuestra vida o que es lo que está deteniendo nuestra vida o por qué nosotros no avanzamos espiritual mi hermano porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios cosas grandes pasan nuestra vida ven a veces este usted no tiene que este hacer grande cosa mi hermano no como dice la palabra de Dios si tuvieras fe como un garnito de mostaza que cosa usted y yo hiciéramos amén pero en estos momentos en estos días mi hermano es lo que estamos cadeciendo de tener nuestra fe directamente con Dios mis hermanos pero yo creo mis hermanos cada día cada día vamos aprendiendo de la palabra de Dios pero eso es depende de usted y yo mi hermano pero pero de que nos sirven mis hermanos que cada día que termina un año y la palabra del Señor por eso decimos este hermano trae lo mismo lo mismo sabe por qué porque nosotros no queremos cambiar mis hermanos pero hoy el Señor viene a hablar a nuestra vida mi hermano el Señor quiere ser algo en nuestra vida el Señor quiere transformar nuestra vida el Señor quiere quitar todo mal hábito nuestra vida mi hermano yo lo estoy creyendo en mi hermano yo no sé usted pero yo estoy creyendo al Señor y que él me va a ayudar oh Dios mío yo tengo muchas cosas que yo le digo Señor ayúdame Dios mío que toda mi familia Señor te ame con todas las fuerzas de sus corazones porque de eso se trata mi hermano que nosotros no pensemos en nosotros mismos yo quiero más y el que está a mi lado que siga de esta forma no mi hermano aquí se trata de que usted y yo juntamente lleguemos a la a la nueva Jerusalén mi hermano yo no sé si usted lo cree pero yo lo estoy creyendo mi hermano yo lo estoy creyendo mi hermana pero cada día debemos de esforzarnos cada día debemos de apartarnos del mal cada día mi hermano porque no se trata de que solamente vengamos en este lugar y usted dice yo estoy bien y pero es muy importante mi hermano que podamos ver en que nosotros estamos mal en que en que necesitamos afirmar nuestros pies mis hermanos tristemente mis hermanos eso es lo que está pasando con el pueblo del Señor en estos momentos en estos días mis hermanos por tantas cosas que está pasando afuera a veces nosotros le dedicamos tiempo a las cosas terrenales reconocemos también mis hermanos que hay mucha responsabilidad en nuestra vida mi hermano pero cuando venimos al Señor o Dios mío que lo que Dios hace en nuestra vida mi hermano se venía a la mente decía Dios mío verdaderamente que pequeño hacemos nuestro Dios donde nosotros deberíamos de pensar que grande es nuestro Dios mis hermanos pero a veces no llegamos a pensar que tan poderoso y grande es nuestro Dios para hacer tan grandes cosas en nuestra vida mi hermano pero hay una esperanza mi hermano mientras que Dios mientras que Dios nos presta vida el Señor cada día va cambiando va hablando en nuestra vida es por eso que cada vez si usted vengamos en este lugar mis hermanos es muy importante que pongamos atención de lo que mis hermanos y hermanas predican en este lugar porque si nosotros no ponemos atención de lo que a veces el Señor nos quiere hablar mis hermanos vamos a seguir igual termina un mes igual termina otro mes igual y no se trata de esto mi hermano yo he dicho Señor yo el otro año yo no quiero seguir de esta forma yo no sé si usted se pone de acuerdo conmigo oh Dios mío ayúdanos Señor yo le he dicho al Señor el otro año Señor yo no quiero seguir como soy yo quiero ser diferente yo quiero Señor agradarte más estar más cerca de tu presencia porque cuando estamos cerca de su presencia mi hermano cosas grandes pueden pasar amén cuando nos lo creen Dios mío debemos orar mucho verdaderamente debemos orar mucho mis hermanos porque no debemos vivir de esta forma mis hermanos no no ya no mi hermano no debemos ser la diferencia mis hermanos debemos ponernos a pensar o quizás un día sentarnos y decir Señor que es lo que es en que te estoy fallando Señor debemos de examinarnos Dios nos ha dado cinco sentidos mi hermano para que digamos Señor que es lo que está pasando que es lo que realmente debo hacer mi hermano es lo que debemos de preguntarnos mis hermanos oh Señor ayúdame Espíritu Santo de Dios toma el control de mi vida Señor ayúdame te necesito Señor denle una ofrenda de palma al Señor mi hermano porque su presencia está oh Dios mío porque su palabra dice donde está el Espíritu de Dios hay libertad mi hermano pero cuando usted se siente así fatigado con sueño repréndalo mi hermano porque eso no es algo normal eso no es algo normal mi hermano usted sabe que cada día tenemos o tenemos lucha y prueba pero hay alguien que está atrás de nosotros queriendo apagar el fuego que ha puesto a nosotros pero tristemente es lo que está pasando verdaderamente mi hermano por algo que pasó en nuestra vida y lo primero que hacemos le ponemos este pensamiento y decimos pero esto no tiene que hacer así mis hermanos no tiene que ser de esta forma debemos de poner todo en las manos del Señor debemos todo poner en las manos del Señor mis hermanos somos carne y hueso mis hermanos fallamos pero eso no quiere decir que el que falló lo voy a odiar voy a estar voy a empezar a hablar mal de él no de ella no mi hermano se trata de que si verdaderamente usted ha o tiene el temor de Jehová sabe que lo primero que tenemos que hacer mis hermanos es orar en vez de ponernos hablar pero tristemente lo que hacemos mis hermanos mejor llamamos aquel que sabe poquito de aquel y decimos eso es lo que está pasando no no yo le digo al Señor Señor ayúdame a apartarme de todos esos males porque son males mis hermanos que el enemigo quiere sembrar en nuestros corazones pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús porque es lo que el cuerpo la carne quiere mi hermano pero dígale póngase una hora dos horas a leer la palabra de Dios lo primero que usted va a hacer es empezar a dormirse mi hermano pero cuando usted se pone a ver algo en su teléfono Dios mío usted puede pasar en la madrugada viendo lo que la carne le desea pero no mi hermano es tiempo de que usted nos levantemos cuantas veces a veces nos predican y lo que hacemos es mejor tomarlo a mal y decir oh este hermano lo dijo porque quizás alguien le ha dicho de mí pero no es así mis hermanos es porque Dios quiere hacer algo grande en nuestra vida es porque Dios quiere entregarle un talento un don pero lo que usted tiene que hacer es limpiarse de todo mal mis hermanos porque usted no puede meter algo en un vaso sucio mi hermano no puede que es lo que usted tiene que hacer para quizás echarle agua a un vaso si está sucio lavarlo verdad claro eso es lo que Dios es lo que Dios está pidiendo de nosotros mis hermanos él ya hizo el sacrificio en la cruz del calvario pero eso no quiere decir mis hermanos él es un Dios poderoso él que no puede hacer con nosotros mis hermanos pero él también respeta su forma de pensar él también respeta él es un caballeroso mi hermano siempre diré esta palabra mis hermanos en este lugar de un predicador que dijo dice que la debilidad del Señor es ver a alguien venir y rendirse ante los pies del Señor eso es la debilidad de nuestro Dios todopoderoso por eso cuando usted y yo quizás nos sentimos o hacemos o algo que no es agradable al Señor vengamos ante la presencia de Dios mis hermanos digámosle al Señor perdóname Dios mío reconozco que he fallado reconozco que lo que estoy haciendo es algo que no es agradable ante tu presencia Dios mío ten misericordia de mí porque mi hermano déjame decirle algo mientras que usted y yo tenemos vida Dios siempre va a estar con sus brazos abiertos no importa quien sea un borracho una prostituta un homosexual quien sea mi hermano Dios está ahí ese es el motivo el por qué nuestro Dios todopoderoso vino a esta tierra porque no había nadie que podía reprender este esos demonios no había nadie mi hermano no había nadie por eso nuestro Dios todopoderoso vino a esta tierra a demostrar al diablo que él tiene dominio sobre todo por eso nuestro Dios es todopoderoso mi hermano por eso su vida dio en la cruz murió él murió por nuestros pecados mis hermanos que hombre en estos momentos mi hermano podría hacer algo así nadie mi hermano nadie pero nuestro Dios todopoderoso él lo ha hecho ahora mi hermano usted y yo tenemos la puerta abierta o sus brazos abiertos que cuando usted y yo comentemos algo yo no estoy diciendo que cada día pequeno no no se trata mi hermano de que cada día hagamos la diferencia que los que están viniendo los que están llegando a los pies de Cristo ellos puedan ver que verdaderamente en nosotros Dios ha hecho un cambio mi hermano pero que lo que pasa mi hermano no queremos no queremos cambiar queremos seguir lo mismo lo mismo lo mismo y que lo que estamos haciendo estamos siendo de tropiezo a los que se están llegando a los pies de Cristo mi hermano oh Dios mío ayúdame Señor Padre ayúdame Señor Espíritu Santo de Dios por eso mis hermanos debemos cada día apartarnos del mal para que Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros en aquel tiempo mi hermano porque no podemos seguir con esta mentalidad oh Dios no ha venido Dios se tiene misericordia y seguimos haciendo lo mismo lo mismo no 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 por eso yo a veces le pregunto a mi esposa y digo y ella me dice la verdad mi hermano ella me dice la verdad que es lo que tengo que hacer y aunque a veces duele mi hermano pero la verdad os hará libre como dice la palabra del Señor mis hermanos están en San Juan 8 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre mis hermanos y la verdad es nuestro Dios todopoderoso aquel que murió en la cruz del calvario aquel aquel que resucitó al tercer día mi hermano y él se fue pero no dice él se fue mi hermano pero no nos dejó no nos dejó huérfano sino envió al Espíritu Santo de Dios para que él tuviera cuidado de nosotros mis hermanos tenemos la dicha en mi hermano en estos momentos tenemos la dicha o somos dichosos mis hermanos que cuando usted este quiere hablar con alguien mi hermano ahí está la presencia de Dios ahí está el Espíritu Santo escuchándonos ahí está el Espíritu de Dios con sus oídos atento a nuestra oración mi hermano él siempre ahí está mi hermano pero a veces no podemos hacerlo porque porque no nos hemos apartado del mar mis hermanos jóvenes es muy importante que pongamos a Dios en nuestro plan número uno amén es muy importante jóvenes yo sé que las dificultades los problemas que ustedes pasen en la escuela yo sé que no es fácil no no es fácil porque Dios me dio la oportunidad ahora yo estoy yo estoy entendiendo muchas cosas mis hermanos el porque a veces Dios permite pasar en cosas como algo que uno este queda hay una experiencia o mira con sus propios ojos amén porque en high school pasa muchas cosas mis hermanos ahí es terrible mis hermanos por eso cada día debemos orar por nuestros jóvenes amarlos como decía un hermano este acercarnos a él darnos la confianza con ellos decirle joven que te pueda ayudar o sin la necesidad decirle joven que te pueda ayudar o sin la necesidad de decirle joven que te pueda ayudar o sin dar la confianza con él amén así como nuestro Dios hace con nosotros mis hermanos debemos de tomar el ejemplo de nuestro Dios todopoderoso que él tiene confianza con nosotros cuando nosotros nos apartamos del mal mis hermanos Dios es grande por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos de amar de amar a nuestro Dios con todo corazón y con toda tu alma y con toda tu mente dice la palabra de Dios lo dice en San Mateo 22 37 mis hermanos debemos amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón mi hermano es como cuando usted algo usted tiene algo y lo contempla y dice o cuando usted abraza a su hijo usted 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 lo contempla con ese con ese amor con algo que usted desde su corazón sale verdad porque no creo que usted este contempla a su hijo o lo abraza con algo que que no nazca de su corazón no no creo mi hermano eso es lo que Dios pide a nosotros amén dice amar a Dios implica conocerle pues nadie ama a lo que no conoce es por eso que como cristianos debemos amar a Dios mis hermanos tener muy claro gloria a Dios aleluya debemos de amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón cuántos amamos a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón mis hermanos pero tristemente mis hermanos en vez de amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón amamos a las cosas terrenales tristemente mis hermanos eso es lo que pasa es por eso nosotros que a veces nosotros cuando viene una prueba una lucha en nuestra vida mi hermano sabe que lo primero que hacemos señor no me escuchaste lo que te pedí pero no mi hermano no podemos comparar lo maravilloso que es Dios con nosotros no podemos culpar a nuestro Dios mis hermanos cuando nosotros mismo estamos en un problema en algo que que nosotros con nuestra propia mente decidimos tomarlo mi hermano no podemos decir al Señor y decirle Dios mío o hasta podemos decir Dios mío pero si usted si usted me habló si usted me dijo Dios mío pero no es así mis hermanos debemos realmente poner nuestra confianza en Dios y poner nuestra mirada y leer la palabra de Dios mis hermanos no estoy diciendo mis hermanos que claro que si Dios también usa vasos que nos dicen la verdad mis hermanos pero sabe que lo que nosotros queremos es que que nos diga mira este el otro año usted va a tener dos carros el otro año usted va a tener una casa pero de que le digan el Señor así de esta forma mira te disciplino en este momento eso eso dijéramos nosotros esto no es Dios pero a veces Dios hace esas cosas mis hermanos saben por qué porque a veces Dios quiere demostrar su amor porque cuando este yo el otro día leía el significado de la de la palabra disciplina en mis hermanos es porque a veces es es amar a alguien verdad no se trata de pero a veces tenemos nosotros la mentalidad de que esto le están haciendo mal no mis hermanos pero Dios es grande en su misericordia Dios es grande Dios es maravilloso mis hermanos podemos ver los atributos de Dios mis hermanos como como Dios es eterno mis hermanos ser infinito que dura para siempre antes de antes que nací oh gloria a Dios está en perdón salmos 90 12 mis hermanos dice la palabra del Señor te adoramos dice la palabra de Dios antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios nuestro Dios es eterno mis hermanos nuestro Dios es eterno mis hermanos por eso nosotros debemos cada día aprovechar el día el día el tiempo mis hermanos como hijos de Dios mis hermanos ya no debemos de andar en cosas malas debemos cada día decía el Señor Señor que es lo que realmente tengo que o todavía hay en mí el Señor escondría nuestros corazones mis hermanos el Señor puede puede ver todos nuestros pensamientos todo lo que hay en nosotros el Señor puede ver todos mis hermanos pero es muy importante que cada día pongamos nuestra mirada en nuestro Dios todopoderoso amén que nuestras metas planes y propósitos mis hermanos deberían estar aliado con los planes y con las promesas de Dios mis hermanos amén gloria a Dios también Dios también nuestro Dios es omnipotente no hay nada imposible para Dios mis hermanos cuantos lo creen nuestro Dios es omnipotente no hay nada imposible que Dios no puede hacer en nuestra vida jóvenes Dios puede hacer cosas grandes Dios puede que Dios no puede hacer en nuestra vida jóvenes muchas cosas pero debemos de apartarnos del mal porque eso es lo que la palabra quiere nos habla o es lo que Dios anhela de nosotros mis hermanos es apartarnos del mal gracias Señor de toda la honra y gloria es tuya mi Dios amado en Lucas 1.37 dice porque nada hay imposible para Dios mis hermanos no hay nada no hay nada para Dios todo es posible mis hermanos cuantos lo creen también mis hermanos nuestro Dios está en todo lugar Dios está en todo lugar mis hermanos delante de la presencia de Dios de Dios mis hermanos no podemos esconder nada delante de él todo está descubierto porque porque nuestro Dios es omnipresente Dios está en todo lugar Dios está en todo lugar así que mis hermanos tengamos por seguro tengamos en mente que donde usted quizás quiere que queremos escondernos y hacer algo fuera de lo normal sepamos mis hermanos que Dios está ahí Dios está ahí mis hermanos gloria a Dios aleluya te adoramos te adoramos te glorificamos Jesús oh mi alma te alaba Señor también mis hermanos nuestro Dios es omnisciente cuando lo cree Dios lo sabe todo de nosotros mis hermanos que grande es nuestro Dios que él sabe todo nuestros pensamientos nuestros planes mis hermanos él así que jóvenes no se los olvide que Dios sabe todo Dios es omnisciente Dios está en el lugar Dios mío Dios está en todo lugar mis hermanos Dios está en todo lugar Dios está en todo lugar Dios está en todo lugar Dios sabe por qué porque con porque él creó los cielos y la tierra mi hermano él tiene derecho donde él quiera estar mis hermanos amén él tiene derecho él tiene todo todo el derecho mis hermanos oh gracias te damos Jesús gracias te damos Espíritu Santo oh mi alma te alaba Señor también mis hermanos nuestro Dios es inmutable cuántos lo creen nuestro Dios es inmutable su naturaleza no cambia mis hermanos Dios sigue siendo el mismo de ayer hoy y por los siglos de los siglos aun cuando todo termine aquí mis hermanos nuestro Dios seguirá siendo lo mismo él nunca cambia así que no piense que Dios muchos piensan mis hermanos de esta forma que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento no mis hermanos Dios sigue siendo el mismo de ayer de ayer hoy y siempre mis hermanos oh por eso yo no puedo dejar de alabar a Dios en todo momento mis hermanos porque yo he reconocido que nuestro Dios es grande mis hermanos yo he reconocido que sin él yo no soy nada así que joven téngalo por seguro que sin Dios nosotros no somos nada sabe cuando nosotros ponemos a Dios de primer lugar jóvenes todas las cosas nos ayudan a bien que no nos olvide eso jóvenes que tengamos a Dios en cualquier este planes en cualquier meta que usted quiere hacer mis hermanos jóvenes que tengan a Dios de primero amén oh te adoramos te glorificamos Señor toda la honra y gloria es tuya mi Dios amado gracias Señor porque hasta aquí me has ayudado Señor porque es tu presencia Dios mío yo que haría Señor yo solamente te pido Padre que cada día Señor me enseñe Señor Dios mío me ayude Señor a poner en práctica lo que usted cada día nos habla Padre Santo oh póngase de pie mis hermanos demos gracias a Dios por todo lo que ha leído lo que él ha hecho y lo que hará nuestra vida porque sin él nosotros no somos nada mis hermanos nosotros no somos nada sin su presencia oh por eso como dice la alabanza debemos de amar la presencia de Dios en todo momento en todo tiempo en todo tiempo porque sus maravillas son grandes oh Señor como no agradecerte Dios mío por lo bueno y maravilloso que usted ha sido conmigo que lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros Señor en ti Señor está nuestra confianza en ti Señor está todo Dios mío gracias poderoso Dios oh mi alma te alaba Señor yo solamente te pido Señor que me llenes más de tu presencia que me ayudes Señor más y más a predicar tu palabra conforme está escrito Dios mío conforme usted quiera darme Dios mío oh en mi aquí Señor envíame a mi poderoso Dios te adoramos, te adoramos Rey de Reyes y Señor de Señores oh mi alma te alaba, mi alma te glorifica Señor Dios mío gracias por estos jóvenes Señor oh yo, yo quiero que oremos por estos jóvenes mis hermanos yo quiero que oremos por estos jóvenes oh eso es lo que deberíamos hacer mis hermanos que cada culto podamos orar por ellos oh porque ellos se enfrentan con dificultades oh pero creemos en el nombre de Jesús invito a todos los jóvenes para que puedan pasar en este lugar y podamos orar juntamente ante la presencia de Dios porque grandes cosas Dios quiere hacer en nuestra vida jóvenes pero que nuestra mirada está puesta solamente en Él que nuestra mirada solamente esté puesta en Él porque Él solamente tiene poder para hacer cosas grandes en nuestra vida gracias Señor por lo que has hecho en mi vida Padre yo solamente te pido Padre que seas tu Señor tomando el control de mi vida Padre hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús te adoramos, te adoramos, te adoramos Rey de Reyes y Señor de señores toda la honra y gloria es Tua Dios mío oh Señor gracias, Señor gracias Jesús todo es posible 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 si puedes creer mi hermano, mi hermana si usted siente pasar en este lugar ese es el momento para que usted pueda rendir rendirse ante la presencia de Dios usted no mire al que está aquí parado no, no usted mire al blanco que es Cristo usted mire, ponga su confianza en aquel que murió en la cruz del Calvario y aquel Dios Todopoderoso en Él solamente usted ponga su confianza y Él hará la obra en su vida Él hará la obra en su vida porque yo he confiado en Dios Todopoderoso Todopoderoso eres Tú, mi Dios amado oh Señor toda la honra y gloria es Tua, mi Dios Padre mío yo te pido Señor que seas Tú rompiendo toda cadena todos lazos malignos Señor que seas Tú Dios mío Padre poniendo como el querer y Padre Santo como el sentir y Padre Santo para que podamos más y más buscarte en Tu presencia para que Dios mío podamos acercarnos más y más siempre a Dios mío que aquí Señor ayúdanos Poderoso Dios hay poder en el nombre de Jesús Señor te doy gracias Señor por la vida de estos jóvenes Señor oh Dios mío levántalos llénalos de Tu presencia llénalos de Tu presencia oh Dios mío oh Padre bendito oh quizás Padre Santo esté atravesando las dificultades Señor pero yo vengo ante Tu presencia Padre a pedirte Dios mío que se me corte oh vamos hermano y hermana eleva tu oración por estos jóvenes ora por ellos porque Él quiere hacer cosas grandes en su vida gracias te damos Señor gracias Padre seguimos creyendo en Tu poder seguimos creyendo en Tus maravillas en Tus promesas en Tu venida Padre Santo gracias Señor por Tu misericordia Señor te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas Señor Dios mío Señor te doy gracias Señor por la vida de Dios mío de los que nos visitan Señor que seas Tu Padre ayudándolos a seguir adelante que seas Tu fortaleciéndolos cada día Dios mío gracias te damos Espíritu de Dios oh mi alma te alaba mi alma te glorifica Jesús toda la honra y gloria a nuestro Dios mis hermanos no podemos no podemos quedarnos callados con lo que Dios está haciendo y hará en nuestra vida mis hermanos pero debemos pero debemos de creerlo mis hermanos debemos poner toda nuestra confianza en Él mis hermanos amén oh agradezco mis hermanos a Dios porque Él es el que me ha ayudado para estar yo en este lugar mis hermanos que sea Dios ayudándonos para seguir para seguir siendo fiel mis hermanos porque de esto se trata mis hermanos que cada día podamos acercarnos hacia su presencia oh Dios mío gracias te damos Señor oh denle una fena de palma al Señor mis hermanos toda la honra y gloria a nuestro Dios todopoderoso así llegó el tiempo con nuestros hermanos gloria a Dios